El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado los primeros semáforos de Mortadelo y Filemón en homenaje al creador de estos míticos TVOs, Francisco Ibáñez. Al acto se han acercado una multitud de personas ante la ilusión que le hubiese hecho al padre de estos míticos personajes. El Ayuntamiento de Barcelona ha inaugurado la mañana de este sábado el primero de los cinco semáforos que tendrá la ciudad en honor al creador de los TVOs de Mortadelo y Filemón, Francisco Ibáñez. El primero de todos se ha colocado en el cruce entre la calle Concilio de Trento y Trebal en el barrio de San Martí de Barcelona y se ha elegido este lugar por su proximidad a la nueva biblioteca Gabriel García Márquez que también posee un rincón dedicado al creador. Ante esto el alcalde de la ciudad, Jaume Colboni, ha querido acercar cómo ha nacido este proceso que gracias a la iniciativa promovida por las redes sociales ha representado las figuras de los dos protagonistas más famosos del país. La intención de este proyecto era que... ...hubiera alguna alusión a Mortadelo y Filemón en los semáforos de la ciudad. La verdad es que no había precedentes y no era sencillo. De este modo Colboni ha insistido en que Ibáñez es y ha sido siempre historia de Barcelona. Ibáñez está muy insertado en la historia de la ciudad. A este acto se han acercado una multitud de personas ante la ilusión que le hubiese hecho al creador de esta serie de TVOs. A mi padre le hubiera encantado estar aquí hoy, se hubiera reído mucho con la propuesta, con la idea. La idea que había aquí era un homenaje sencillo, que no es simple, porque tiene carga de profundidad, un homenaje sencillo a Francisco Ibáñez, un homenaje para que además sea para mejorar la vida de la ciudad. Yo estoy convencido de que cuando las personas crucen el paso de cebra van a sonreír. Y que haya tantos semáforos como quepan en toda Barcelona y en todos los sitios donde los quieran poner. Con Mortadelo corriendo y Filemón esperando, los peatones recordarán a Francisco Ibáñez cada vez que deban esperar a que se ponga la luz verde para seguir su camino. Gracias. 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 Gracias.